Hola amigos de Youtube, hoy estamos en nuevo video de un versus de 4, estos 4 son Jason del remake, Michael 2018, Jeff The Killer, Incanon, y Thomas Ewitt, ahora si empecemos con el video Iré al grano, no explicaré las habilidades de nadie por pura pereza xd, en fuerza gana Jason del remake ha demostrado más fuerza que los otros 3, en resistencia gana Michael 2018 ha soportado muchas más cosas que los otros, en combate gana Michael 2018 peleo muy bien con la Urie, en reacción gana Jeff The Killer, y en inteligencia es un empate entre Jason del remake y Michael 2018, conclusión, gana Jason del remake por ser el más fuerte y balanceado en velocidades, y aunque no gane en ninguna velocidad el daría mucha pelea a Michael y hasta lo dejaría fuera de combate de los otros 2 no diré nada porque prácticamente estuvieron de adorno xd, en conclusión gana Jason bueno yo soy Jason Bores y me despido chao